Hola a todos, buenas tardes, como les comentaba, estamos muy emocionados de esta primera sesión. El nombre con el que empezamos esta sesión quizá no es el más divertido y esperemos que la práctica sea mucho más divertida que el título que nos inventamos al principio, pero la intención de estas sesiones o de esta serie que menciona Mariel es, de hecho la queremos titular Tectulia y que sea una plática entre amigos, más como una sobremesa, como una plática donde compartamos algunas historias, experiencias y donde podamos aprender, en este caso de alguien tan exitoso y que ha pasado por experiencias tan interesantes como es Jaime, que en un momento lo van a conocer. Y en este caso quiero más ser invitado a ser como este host dentro del equipo de Wiseline y más bien tratar de extraer algo de esa experiencia y conocimiento de Jaime. Una es eso, Jaime es CTO de Cueski hoy en día y ahorita les quiero contar un poco de cómo me tocó conocerlo hace muchos años. pero sobre todo el poder contar historias y aprendizajes de lo que hacemos en la industria de tecnología y el interés de estas pláticas y un poco de lo que vamos a hablar hoy es poder platicar con actores importantes en el ecosistema de tecnología, líderes en diseño, en producto, en tecnología y hablar de los temas que son relevantes, de los temas que hacen la diferencia en nuestras carreras, pero también en la vida diaria o en la vida del día a día que nos toca llevar este tipo de trabajo y en el que queremos seguir creciendo. Entonces estoy súper emocionado, Jaime, de que seas el primer invitado en esta serie. Espero que todos también lo disfruten. Me gustaría nuevamente con este ánimo de esta plática entre amigos, como contextualidad no quiero hacer una introducción académica y muy formal, pero me gustaría que tú nos cuentes un poco acerca de ti, de tu historia y después abro el tema en el que hoy vamos a estar platicando. Como mencionaba Mariel, vamos a hablar de liderazgo técnico. Buenísimo. No, pues al contrario, Aníbal, a mí es un placer que me hayan invitado por acá. No sabía que estaba la primera de este tipo, entonces muy honrado de estar por acá con ustedes platicando, aquí entre amigos, como tú dices. Y estaba ahorita que lo estabas diciendo, nos conocimos en el, ¿qué habrá sido? Tal vez 2008, 2009, por ahí, ¿no? En algún evento en San Francisco, ¿no? Algo por ahí, me acuerdo que te conocí a ti, tu co-founder de aquel momento, ¿no? Así es, con Alberto Padilla. Exacto. Y en aquel entonces estábamos trabajando, bueno, creo que tu empresa se llamaba Obvia, entonces nos cuentas un poco de tu carrera profesional. Pero lo que nos conecta en esa historia, además de en algún momento estar desarrollando nuestras propias empresas como emprendedores, es que fuimos de los primeros que trabajamos mucho con Rubio en Reyes aquí en el ecosistema de México. Entonces teníamos cosas que estábamos muy metidos siempre en el ecosistema de comunidades de Rubio en Reyes. Y en aquel entonces, Incu y Rutané, todo lo que hacíamos era Rubio en Reyes, la primera empresa en la que tú también fuiste co-founder, también estaban todos en eso. Entonces eso creo que esa era la parte en la que nos tocó trabajar al inicio, ¿no? Es cierto, ya me acordé. Perfecto. Bueno, pues si quieren, les platico un poquito de mi historia. O sea, las platico así en orden cronológico un poquito para más o menos darles una idea de cuál ha sido mi experiencia, mi background. Yo egresé de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el 2005 del ITESO acá en Guadalajara. Y mi primera experiencia después de salir de la universidad en el trabajo fue en una empresa de consultoría en la India. De hecho, mi primer trabajo saliendo de la universidad fue en la India. Tuve la fortuna de conseguir algo distinto y de conocer, ¿no? Este, más allá de las fronteras. Y trabajé en una empresa de consultoría de software. Se llamaba Satiem. Ya no existe como tal esa compañía. La adquirió de otra compañía. Este, y pues estuve un par de años trabajando en el mundo de la consultoría de software. Este, trabajando para varios proyectos, para FedEx, para Citibank. Este, tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto on-site desde las oficinas de Nueva York, de Citibank. Este, después de eso me moví a Monterrey. Viví en Monterrey un año trabajando para SoftTech también en el mismo sector, consultoría. Este, y este, en aquel entonces me tocó trabajar para Kaplan University también para proyectos con ellos. Y así, los primeros tres años de mi carrera fueron así. Después tuve la fortuna de un amigo de los que conocí en la India. Me dijo, oye, Jaime, pues quiero emprender. No tengo ni idea de cómo hacerlo, pero necesito un co-founder técnico, ¿no? Entonces, este, yo sabía, siempre supe que eso era lo que yo quería hacer. O sea, para mí el, el, los trabajos que había estado teniendo antes era, eran, eran mientras podía, este, conseguir, ¿no? Este, emprender yo. Y, 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 pues para mí fue así como en automático le dije que sí, aunque no tuviera ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, nadie, nadie de los co-founders tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Nos fuimos al Silicon Valley, allá nos, nos, nos vimos en, en Palo Alto. Este, y pues buscamos intentar emprender desde allá. Se nos hizo súper difícil, la verdad es que no teníamos ni conexiones, no conocemos a nadie. ¿Esto en qué año fue? Está hablando del 2008. Te estoy hablando del 2008, este, pero tal cual, o sea, agarré, agarré una maleta, o sea, yo, este, me invitó mi amigo, este, yo renuncié, al mes ya estaba afuera y ya estaba en, en Palo Alto, este, con mis maletas, ¿no? Este, llenas de, de ilusiones. A ver, a ver, a ver qué hacíamos por allá, la verdad es de que se nos acabó el dinero rapidísimo, o sea, carísimo ir por allá, este, y más cuando no tienes trabajo, ¿no? Para, para mantenerte, entonces, este, y, 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 y la verdad es de que, o sea, no sabíamos exactamente ni por dónde empezar, ¿no? Esa era la realidad de las cosas. Entonces, nos regresamos a Guadalajara, este, digo, yo soy el único que soy de Guadalajara, nuestros co-founders en aquel momento no eran de Guadalajara, pero bueno, nos gustó Guadalajara y nos venimos a Guadalajara, yo soy de acá, este, y rentamos una casa, este, este, nos juntamos, empezamos a, a echar ideas. Bueno, la oficina y casa y todos vivían ahí. Sí, este, este, por un rato sí vivíamos todos ahí, ya después cuando, cuando, cuando empezamos a, a contratar gente, pues ya no cabíamos, entonces le hicimos solamente oficina, pero sí, al inicio era casa, oficina, todo junto, ¿no? Este, súper divertido, estábamos ahí cerca del Centro Magno, este, no muy lejos de donde estaba Wiseland al principio. Sí, la primera oficina de Wiseland, la avenida La Paz. Así es, este, entonces, en aquel entonces, pues, empezamos con varias ideas, ¿no? O sea, intentamos hacer varios productos, intentamos hacer un, un, este, una plataforma de búsqueda de empleos para estudiantes, intentamos, construimos también, construimos un software de facturación electrónica, porque más o menos era cuando estaba empezando todo ese tipo de cosas, desarrollamos hasta un juego para iPhone, no me preguntes, o sea, cómo llegamos a hacer eso, pero también lo hicimos, este, y, y, y en sí, hasta, hasta desarrollamos varios proyectos a la medida, o sea, es como que estábamos, este, explorando un poquito de todo, este, pero por ahí de 2010, yo creo que a finales de 2010, principios de 2011, o sea, dos años después, fue cuando realmente tuvimos como un breakthrough, breakthrough, y de hecho, ese breakthrough que tuvimos fue a partir de otro de los sistemas que habíamos desarrollado, que no funcionó, y ya luego les platico la, la, la historia de por qué, cómo lo arruinamos, ¿no? Con ese primer producto, pero parte del aprendizaje que, que obtuvimos fue, este, quizá aquí hay algo interesante en la parte, o sea, en, quizá aquí hay un problema que podemos resolver, este, a las empresas, y cómo podemos hacer sus procesos de reclutamiento más eficientes, este, a través de una plataforma de, de videoentrevistas, ¿no? Entonces, empezamos a iterar esa idea, en dos meses máximo, desarrollamos un prototipo MVP, este, básico. Nada más como, contexto en aquel entonces, eh, muchos de los protocolos hoy de video web todavía no existían, Skype estaba obviamente creciendo, pero principalmente era audio, ¿no? O sea, tecnológicamente no estaba tan, eh, habilitado el video, ¿cierto? Sí, el video era, era, exacto, o sea, creo que el, el estándar era flash video, entonces tenías que, 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 que utilizar flash para, para todos los componentes de video, y luego encodeabas con, 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 con cosas que luego tenían muchos problemas también, este, y nada más para aclarar, este, sí también desarrollamos una plataforma de video en vivo, o sea, así como la estamos viviendo nosotros ahorita, pero la idea que nosotros teníamos era más bien de cómo hacemos un proceso de, eh, de reclutamiento con video asíncrono, o sea, es, es más video pregrabado, ¿no? Entonces, era, era, era más bien, ¿cómo, cómo capturamos, este, la esencia, ¿no? De, de los aplicantes en, en unas, digamos, en una serie de videos que esos se empaquetan y se le mandan al, 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 a la empresa como para que ellos decidan, ¿no? Este, qué candidatos quieren seguir, este, entrevistando, metiendo sus procesos, ¿no? O sea, sin meterle muchos detalles de, de qué era, ¿no? Este, obvia, que ahorita lo mencionaste, ese era el producto tal cual, ¿no? Que, que, que desarrollamos así súper rápido, este, en Rubio en Rails, como ya lo, lo mencionaste también, este, y. Era muy divertido trabajar con Rubio en Rails. Era, era muy divertido, este, y, y, y en aquel entonces, pues, nos fuimos, nos, nos volvimos a, nos volvimos a California, ¿no? O sea, ya cuando teníamos ese, ese prototipo, vimos que tenía un poquito de atracción. Me acuerdo que en aquel entonces sí logramos como cerrar varios contratos con una cosa que construimos en dos meses, ¿no? O sea, dos, tres meses. Y ya estábamos cerrando contratos y contratos con clientes relativamente buenos. O sea, les, les pudimos vender un poquito por ahí la, la visión de lo que estábamos haciendo. Y con eso nos fuimos a California, participamos en un, en, no sé si han escuchado de 500 Startups. Es una aceleradora de, de empresas que está allá en Silicon Valley. Creo que tiene su cursal en México también, o tenía, no estoy seguro. Este, pero en aquel entonces nos tocó ser parte del segundo batch de empresas, este. ¿En la de Estados Unidos? No, no, todavía no en México. Todavía no estaba en México. Nosotros estuvimos incubados allá en Estados Unidos, en Mountain View. Entonces me tocó estar por allá un verano, este, con el equipo, este, aprendiendo a pichar, ¿no? O sea, aprendiendo a ver cómo venderle a inversionistas, ¿no? Este, tu visión, tu producto, este, todo ese tipo de cosas. Para finalmente, este, levantar capital. Tuvimos la fortuna de poder, de poder levantar nuestras series SID y nuestra serie A, allá en California. Este, por ahí del 2000. Ahorita estoy un poquito, este, atorado con las fechas, pero va a haber sido finales desde el 2010, principios del 2011. Con eso, este, pues tuvimos la fortuna de poder, ahora sí ya pudimos, este, pagar, este, una oficina allá. Este, entonces abrimos nuestra oficina en Sunnyvale. Ahí, ahí también parte del Silicon Valley. Pero yo tomé la decisión, o como equipo tomamos la decisión de que yo me regresaría a Guadalajara. Y el equipo técnico lo tendríamos desde la ciudad de Guadalajara. Entonces, la oficina que dejamos allá en California fue únicamente para la parte de ventas, marketing, y todo ese tipo de cosas. Y yo me regresé a Guadalajara. Este, ya tenía un equipo, ya éramos un equipo chiquito, pero bueno, este, me tocó empezar a reclutar a más personas. Hacer un equipo un poquito más grande. Y, pues, este, empezar también a tomar el, el, me tocó también tomar el rol de producto. Y también, pues, este, ir desarrollando la plataforma, ¿no? Este, a lo que le seguía también. Entonces, eso fue así como una experiencia donde me tocó de todo. Este, ahorita, si quieres, luego platicamos, ahondamos más de eso. Pero me tocó, pues, desde, ¿no? Desde los, de estar en el garage, ¿no? Ahí intentando ver qué hacer, ¿no? Este, este, tener un pequeño equipito, ¿no? Con el que sacamos, este, ya un productito un poquito más, este, en forma. Escalar el equipo un poco más. Este, tener un equipo de producto. Tener, este, ya una, una organización que escaló, digamos, al siguiente nivel. Y, para finalmente, esa compañía, este, por ahí del 2018, este, fue adquirida por Outmatch, que es una empresa de software para talent management, en general, este, basada en, en este, en Texas, ¿no? Entonces, por ahí fue más o menos hasta donde llegó esa compañía, ese emprendimiento. Y, este, más o menos también, en esas, en esas mismas fechas, fue cuando me incorporé también a Cueski, ¿no? Entonces, llevo casi cuatro años también acá, este, liderando el equipo de tecnología de Cueski. Y, pues, eso es así como a resumidas cuentas, ¿no? Y aquí en Cueski me ha tocado, eh, me tocó incorporarme cuando la compañía, yo creo que tenía unas 30, 40 personas en la parte de ingeniería. Este, estábamos por sacar, por lanzar el segundo producto, que es Cueski Pay. Este, y, pues, me ha tocado, pues, trabajar muy de cerca con los equipos de ingeniería, este, con los equipos de producto para desarrollar la visión, este, de ecosistema que tenemos. Porque, en realidad, en Cueski lo que estamos buscando hacer es no solamente quedarnos con uno o dos productos, sino queremos construir un ecosistema de servicios financieros. Entonces, esa visión, pues, me ha tocado, me ha tocado mucho participar desde la formación de la visión, este, aterrizar en una visión técnica también, construir los equipos que necesitamos para, para generar la arquitectura necesaria para tener la plataforma, para poder construir todos esos productos. Este, y, 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 pues, ahí vamos, ¿no? O sea, con, con Cueski Pay ha sido un crecimiento impresionante. Este, ese producto va que vuela. Por ahí también ya estamos por lanzar otros dos, tres productos en las siguientes semanas, meses. Entonces, se ha puesto bastante interesante y los tipos de retos, pues, han, han ido cambiando también de lo que, o sea, algunas cosas de las que ya había aprendido antes o de lo que no había tocado resolver antes, pero también muchos nuevos retos. Cosas muy interesantes en una industria totalmente diferente que no conocía, este, que es la de Pintech. Que ya te había tocado hacerlo porque tampoco no sabías de reclutamiento, ni de entrevistas, ni de video, ni otras cosas. Exactamente, exactamente. A mí me ha tocado aprender todo en, en, en el campo de batalla, este, y, y, pues, está muy, muy interesante, este, también aprender, ¿no? O sea, me enfrenté a muchos retos también en, en, por ejemplo, en un mundo altamente regulado. O sea, ahí tuve, ahí tuve, yo creo que mis. Con el tema financiero, sí. Sí, ahí es donde tuve yo mis choques culturales iniciales, ¿no? Este, con, con la regulación y, este, controles y cosas que para mí, pues, eran, cosas que tenían que ser súper, súper sencillas, ¿no? Pues, resultaban que eran mucho más complejas de lo que yo pensaba. Claro, claro. Pero sí, ese es más o menos como, a grandes rasgos, mi trayectoria. Muchas felicidades y qué, qué interesante y qué padre ha sido también ver cómo se han desarrollado. Me tocó ver Obvia muy al inicio y ahora con Cuesqui, así que muchísimas felicidades. Y, pero, precisamente eso que hablas, ¿no te ha tocado hacer de todo? Hoy, hoy el tema, que también hay un tema, a lo mejor, muy, muy padre a desarrollar con tu experiencia, que podría ser la parte de producto. Me gustaría enfocarnos en un, en, en un área un poco más de, de, de tecnología, de ingeniería, quizá, que es el liderazgo técnico. En Weisland hemos estado hablando mucho internamente, pero también con, con, con nuestros clientes, acerca de, de la importancia del liderazgo técnico. Me gustaría que, 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 que hablemos de eso igual y abro también esa conversación. Seguramente todos los que están aquí en la llamada pueden tener muchas preguntas, pueden tener muchas ideas, que para que, para que vayamos también pudiendo hacer algunas de estas hacia, hacia el final de la, de nuestra plática. Pero, eh, considerando el liderazgo técnico, una, que, para ti, ¿qué sería, o cómo te ha tocado hacer, llevar el liderazgo técnico? ¿Cómo te ha tocado formar líderes técnicos, eh, sobre todo ahora en una organización que está escalando, pero también seguramente al inicio, cómo te tocó verlo en, en equipos más pequeños? Eh, y, que, me gustaría compartir también cuáles un poco mis ideas acerca de eso, pero me gustaría escuchar a ti, ¿qué, qué, qué, cómo definirías el liderazgo técnico y, y qué, qué, qué opinión tienes acerca de la importancia de este hacia, hacia el éxito de los equipos de tecnología, de los equipos de ingeniería? Sí, pues, quizá, a ver, empezando un poquito sobre, ¿qué es lo que yo entiendo, no?, con, con, con la parte del liderazgo técnico y, y después a lo mejor resalto, ¿no?, cuáles creo que son los, los puntos más importantes. O sea, yo, yo, yo la manera en la que veo es, el liderazgo técnico, pues, es, es, es uno, pues, es, es mitad técnico y mitad management, lo voy a poner para empezar así, ¿no?, en esos términos. Este, en la parte técnico, en la parte técnica, posibilidad, el liderazgo técnico es alguien que nos ayuda a, o sea, es lo que nos, nos ayuda a tomar esas, esas conversaciones, este, y esas discusiones en las que podemos traducir qué es lo que la empresa necesita o cuáles son los objetivos que tenemos como compañía, cómo los podemos traducir, a cuáles deben ser los objetivos y la visión técnica con la que tenemos que trabajar. Entonces, y esto puede ser a diferentes niveles, ¿no? O sea, puede ser a nivel compañía, puede ser a nivel equipo, puede ser a nivel unidad de negocio, you name it, ¿no? O sea, creo que el scope es lo que podría cambiar dependiendo del, del, del nivel donde estás accionando y del tamaño de la empresa, pero al final de cuentas, creo que lo importante es, uno, tener una alta sensibilidad de cómo el, 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 la compañía hace dinero, voy a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que, este, este, es entender el negocio y poder trabajar con otras áreas de, de la compañía en entender cómo desde el punto de vista técnico habilitamos a que, a que podamos. Esos objetivos de negocio, esos factores de éxito del negocio. Esos factores de, de críticos de negocio, este, el que podamos, este, en, en, entendernos, ¿no? Y platicar el mismo idioma con las demás áreas de negocio, porque, si no, o sea, si no existe este tipo de liderazgo, no existe este tipo de conversaciones, el default es convertirnos en tickets, ¿no? O sea, resolver tickets, ¿no? O sea, básicamente nos convertimos en, 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 en una función dentro de la organización que lo que hace es cumplir requerimientos de, de, de la, del negocio, ¿no? Entonces, entonces, si realmente tecnología quiere tener como una, una oportunidad, ¿no? De, de traer mayor valor a la mesa, ¿no? Y, y, y realmente podernos llamar una empresa de tecnología, pues tecnología necesita tener una voz más importante en la, en la definición del cómo queremos llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, este, para eso es muy importante, entonces, que, que el liderazgo técnico tenga ese entendimiento de negocio, que pueda, este, este, ayudar como traductor, voy a decirlo, ¿no? Entre lo que necesita la empresa y lo que tiene que ejecutar un equipo de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese es un, un aspecto muy importante. Este, creo que... Sí, 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 sí. Y ahorita pasamos al otro factor que tienes. ¿Qué haces con tus equipos hoy en día para, para asegurar que, que, que ese core de ingeniería de cada, de cada persona que forma parte de ese scrum team o, o squad, como le queramos llamar, que tengan esa visibilidad y ese entendimiento? ¿Y, y, 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 y qué haces tú, me refiero desde la perspectiva de sitio? ¿Es algo que escuchan de ti, que, 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 que tú te involucras? ¿O, o cómo es ese flujo para asegurarte que ese, que ese entendimiento realmente está en todos esos niveles que mencionabas, dependiendo su scope en la organización? ¿Eh? ¿Se perdió la conexión de mi lado? ¿O fue del lado de Jaime? Sí, creo que lo perdió. Ya estoy de vuelta, ¿eh? Crashó Zoom por completo y se reinició Solity. Ah, buenísimo. ¿Ahí me escuchas? Sí, perdón. Me quedé en que, ¿qué hago para...? Sí, ¿cómo, cómo habilitas ese, ese tipo de, de, de involucramiento, de entendimiento, de comunicación en tu organización hoy como, como sitio? O sea, ¿cómo, cómo me aseguro que ese entendimiento se permea hacia toda la organización? Ah, sí, sí, sobre todo a tu organización de, de tecnología, hacia todas esas personas de ingeniería y tecnología. Sí, o sea, algo que, 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 que hago es, uno, este, involucro a los líderes de, de, de las diferentes, de los diferentes equipos muy temprano en el proceso de estrategia también. Entonces, si, si la compañía está teniendo una, una conversación sobre un cambio de estrategia, un cambio de dirección, este, la planeación del siguiente año, del siguiente Q, me aseguro de que, de que todo el mundo en mi equipo, cuando menos mis reportes directos estén muy cercanos a, a toda esa información y que no les llegue de sorpresa, ¿no? O sea, entonces que estemos en muy, en, en una comunicación muy corta y muy temprana sobre qué tipo de situaciones están sucediendo con inversionistas, con, cómo nos está yendo, ¿no? Este, en, 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 en los diferentes objetivos que traemos como organización y demás, ¿no? También ya en, en temas más prácticos, este, hacia el resto de la organización, pues, utilizamos, bueno, yo me, nos, nos basamos mucho en, en OKRs, entonces es una, pues, es un, es un, es un framework muy práctico que también cumple con ese propósito, nos ayuda a comunicar qué es lo que estamos buscando, cuál es el intent de la compañía, ¿no? Este, y obviamente los dos OKRs tienen que venir con un contexto, ¿no? Entonces, constantemente tengo conversaciones con, con el equipo, a veces son como en tipos all hands, ¿no? O sea, que tenemos una vez al mes, que es, este, nos conectamos todos, este, les pasamos el contexto, ¿no? Platicamos cómo va el negocio, obviamente un poquito más orientado también a, a la parte técnica, cuáles son los proyectos que han salido, que no han salido bien, dónde nos estamos atorando, ¿no? Cuáles son los principales retos que tenemos como compañía y técnicos, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos, este, me aseguro después de que, de que comuniquemos esto de manera, eh, recurrente, pero luego también, este, está bien tener esa panorámica, pero luego cuando ya empiezas a entender muchos equipos de ingeniería, lo que necesitas es también asegurarte que cada uno de esos equipos, o cada uno de los ingenieros de esos equipos, entienda muy bien él o ella en qué está contribuyendo hacia esa visión y hacia todo, el todo, ¿no? Entonces, que le quede muy claro, este, este, cómo está contribuyendo hacia ese el todo, y ahí lo que, lo que nos aseguramos es, y esto lo hacemos junto con Producto también, y junto con, o sea, son equipos cross-funcionales, pues nos aseguramos de que entiendan muy bien la misión, y nos aseguramos que cada equipo, o sea, obviamente sí tenemos muchas métricas, este, a nivel equipo, donde estamos midiendo, por ejemplo, este, qué tan bien o qué tan mal va ese equipo, operativamente lo voy a llamar, este, pero además... Métricas como de, eh, cuántos pull requests existen, quién está realizándolos, cuánto, cada cuánto hacemos releases, o sea, métricas... Exactamente, métricas tipo... ¿Un tipo de DevOps? Exactamente, lead time, este, número de frecuencia de, 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 de deploys, este, hasta los temas de velocidad, este, cuánta deuda, estamos viendo también cuánta deuda técnica acumulamos, o sea, hay varias cosas que estamos, este, midiendo a nivel operativo, y al equipo de ingeniería, sí lo hacemos accountable de, de ese tipo de métricas, pero no solamente de eso, sino también, algo que yo considero que es súper importante, es que los equipos de ingeniería entiendan el impacto que están creando dentro de la organización, entonces, casi, casi yo lo, lo mido como 50-50, ¿no? O sea, es la mitad de lo que yo espero, por ejemplo, de los equipos, de los líderes, y de los managers de, de un equipo de ingeniería, tiene que ver con esas métricas operativas de delivery y de talent, así las tenemos clasificadas en esas tres, este, pero el otro 50% es, ¿se logró o no se logró el impacto, no? O sea, al final de cuentas, pudimos haber entregado todos los tickets, ¿no? Este, desarrollado todo, este, deployado súper eficientemente, con la mejor calidad y lo que tú quieras, pero si el negocio no, no vio ese valor, no se realizó ese valor, entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, para mí es importante, alguien podría decir, bueno, eso es como el rol más como de producto, y sí, o sea, sí es un rol, el accountability de producto, ¿no? De ayudarnos a decidir esas cosas, es muy importante y relevante aquí, pero creo que el que haya líderes de tecnología, de ingeniería, que se quieran involucrar más en el entender el producto, en entender el negocio, hace que traigamos una perspectiva adicional hacia el cómo estamos construyendo y qué estamos construyendo, ¿no? O sea, hay muchas veces que producto o las áreas de negocio te pueden traer, a lo mejor, ¿no? O sea, te traen una fotografía de algo como ellos lo están viendo, pero si le agregas el componente ingeniería, lo puedes todavía maximizar, lo puedes mejorar, puedes traer una mejor propuesta a la mesa, y es el tipo de cosas que para mí es súper importante que se incentiven, ¿no? Al momento de trabajar con la ingeniería. Claro, claro. Totalmente acuérdate. Me quiero saltar al siguiente tema que hablaste, que fue la parte de management, y quiero empezar con la experiencia que me ha tocado a mí y muchas de las conversaciones que me ha tocado también tener con personas en el equipo en Wiseline. Siempre hay un momento en tu carrera, y sobre todo como ingeniero o ingeniera, creo que llega un punto donde empiezas a tener una disyuntiva o a lo mejor una duda, algunas opciones en tu carrera donde dices, es que para seguir creciendo tengo que ser manager, o cómo la hago para seguir creciendo y especializándome en esto que me apasiona, que es desarrollar software, resolver problemas, estar enfocado en esto, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué trade-off tengo que tomar? Nosotros, una de las cosas que estamos haciendo, me gustaría ver cuál ha sido tu experiencia, o la pregunta que yo te haría a ti en ese contexto es, ¿qué recomendación le darías a una persona que llega con esa pregunta de hacia dónde llevo mi carrera, ¿no? Te quiero contar un poco también para no hacer esto tan, para hacer un poquito en ambos sentidos. Una de las cosas que nosotros hemos desarrollado es que haya tres diferentes tipos de planes de carrera, tres oportunidades de desarrollo de tu carrera. Una carrera que está muy enfocada en la especialización técnica, otra carrera que sí te puede llevar a la parte de management, aunque no necesariamente creo que management tiene que estar separado del track técnico y de los problemas a resolver. En mi experiencia personal, que supongo que es parecido a lo que aquí te ha tocado, yo nunca tuve la oportunidad de decidir si era manager o no, sino simplemente me tocó al ser emprendedor, tener que hacerlo, ¿no? Porque estaba creando un equipo, pero al fin y al cabo estaba 100% metido también en un rol operativo y sigo siendo una, me creo yo una persona que todavía soy muy hands-on en algunas cosas. Ya no necesariamente el sentarme a trabajar en proyectos técnicos, pero sí muy hands-on en varios problemas. Y un tercer camino que leíamos llamado liderazgo técnico, ¿no? Donde precisamente se encuentra eso. Y muchas de las conversaciones, cuando pienso en trade-off, que lamentablemente yo ahí sí estoy ya más del lado oscuro que del otro, es en dónde quieres enfocar tu día a día, ¿no? Me encanta, siempre utilizo como referencia el ensayo este de Paul Graham, de makers versus managers schedule. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Que habla, o sea, llega un punto en tu carrera que tienes que tomar esa decisión, ¿no? Quiero tener focus time, quiero tener hands-on en los problemas, quiero seguir pudiéndome meter y estudiar y especializarme. O como manager, tu tiempo no lo divides en focos, no te enfocas tanto en profundidad, no te enfocas tanto en un trabajo, sino más bien vas dividiendo y segmentando tu tiempo en pequeñas conversaciones, en más dispersión, ¿no? Y siento que en el tech leadership path es como un balance todavía y logras tener un poco esa amplitud de producto, negocio, conocimiento, pero también esa profundidad todavía en aspectos técnicos. Obviamente nosotros hemos tratado de desarrollar eso, no es perfecto, pero es que hay siempre ese tipo de conversaciones con las que tengo. ¿Qué consejo darías a una persona que llega con esa pregunta, ¿no? Que se encuentra en ese momento de su carrera y tiene esa disyuntiva. ¿Y cómo te tocó a ti tomar esa decisión en algún momento que te llevó de ser consultor, ingeniero, y después fuiste tomando nuevos retos? Si quieres, empecemos por la que, ¿qué consejo darías a esas personas? Sí, quizá primero te preguntaría, nada más me dio curiosidad, ese tercer path que mencionas, el del liderazgo técnico, ¿ese path también tiene responsabilidades de management o no? No, en este momento no, pero sí tiene responsabilidades de liderazgo en los equipos. Entonces, en este momento así es, ¿no? Por ejemplo, el poder trabajar como mentor de tu equipo, el asegurar que el equipo está siguiendo mejores prácticas, no necesariamente es alguien que habilita cuestiones de tu plan de carrera, pero que sí habilita cuestiones de cómo ayudarte al equipo a que trabaje mejor. Ya. A que se cumplan esos objetivos, esas métricas. Podríamos decir que sí, siempre y cuando, ¿cuál sería la definición de management? Pero por lo menos liderazgo de equipo, sí, está incluido dentro de esas responsabilidades. Ok, interesante. Sí. Va, te respondo las preguntas. La primera, ¿qué le diría yo a una persona, ¿no? Que tiene esa disyuntiva. Pues lo primero que yo revisaría es si sí es cierto o no es cierto de que tiene mayores posibilidades de crecimiento en management, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que allá afuera hay muchas compañías que están en esa situación todavía, ¿no? Donde puedes ver claramente, ¿no? Que el career path de individual contributors llega hasta cierto punto o donde consistentemente, ¿no? Este, los managers tienen este, compensación más alta que los individual contributors, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los temas este, muy importantes, ¿no? A uno, pues, este, asegurarte, ¿no? De que estén resueltos en tu organización, Entonces, eso fue algo de lo que en Queski nos tocó también este, resolver. Y pues acá tenemos este career paths, tenemos dos nada más, no son tres, son dos, es individual contributor y la parte de management van a la par, compensaciones equiparables y van hasta, hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, ahí sí, ya puedes entonces tener la conversación honesta con, con, con tu equipo y decirle ¿por qué quieres, no? es que vas a tener, o sea, ya le puedes decir, no necesitas pasarte a management para seguir creciendo, ¿no? Entonces, este, porque si no es cierto eso, pues entonces, pues no puedes realmente decirlo, ¿no? Entonces, ese es como el primer prerequisito, ¿no? Este, fíjate que eso sí es algo, es algo muy común, de todas maneras, a pesar de, este, es algo muy común, de hecho, me acaba de pasar esta semana, este, y, y creo que, lo primero que, o sea, la conversación que tengo con, en esos casos, con esas personas es, platicarles cuáles son las responsabilidades, ¿no? Este, que existen del lado del management, ¿no? Este, porque muchas veces, este, se confunde un poco, ¿no? El rol del manager, este, y yo estoy de acuerdo con tu definición que decías en ese momento, o sea, un manager no necesariamente quiere, necesita estar removido, de, de las decisiones técnicas, o, o del proceso, sino, yo espero que también los managers estén muy involucrados en ese tipo de cosas, este, pero son, son personas que deben de, construir a través de las personas, ¿no? O sea, y creo que ese, ese cambio de mindset, y el separarse de, de un poquito, ¿no? Del, 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 del hacer, ¿no? Para, para, para entregar, sino, sino hacerlo a través de las demás personas, no es para cualquiera, ¿no? Este, hay, o sea, requiere, requiere un mindset diferente, requiere un estilo distinto, este, y, y, y muchas veces como que ven ese rol como una figura de respeto, y, y aspiran a tener esa figura de respeto, porque, pues, les interesa, ¿no? Seguir creciendo dentro de la organización, pero no es la única manera, ¿no? Este, acá en, por ejemplo, en Cueski, algo que, o sea, tenemos también roles de individual contributors, que una vez que pasas de senior engineer, empiezan los roles tipo staff engineer, principal engineer, y, pues, esos son liderazgos también de mucha influencia, o sea, la realidad de las cosas es que son, son, son puestos donde el impacto se está esperando ya, este, across multiple teams o across the organization, y ya es algo que, pues, si es una, es una posición de liderazgo, es una posición que sí requiere que tenga esas, esas personas cierto nivel de habilidades, de soft skills, de, de, de leadership skills, para poder realmente ser efectivas, y que no necesitan realmente ser managers, ¿no? O sea, pueden seguir siendo individual contributors, y tener un impacto muy grande dentro de la organización, entonces, creo que, eh, yo el tipo de conversaciones que tengo en esos casos es, pues, o sea, no decirles que no, ni que sí, o sea, sino más bien es el menú completo, ¿no? O sea, mira, sí, sí puedes, este, podrías aspirar a un rol de management, este, eso es lo que implicaría, eso es lo que significa, pero aquí están también esas otras opciones, ¿no? Este, qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, cómo quieres generar ese impacto, no tiene que ser a través de, del management, de un equipo muy grande, puede ser a través de, de tomar, de ayudarnos a tomar decisiones, a construir cosas de mayor impacto, a otro nivel, Entonces, esa es, este, respondiendo a tu primera pregunta, no sé si, si la respondo. Y cómo te, no, totalmente, totalmente, y me encanta, y quiero recalcar, me, me encanta y, y, y construye un poquito sobre eso, la forma en la que lo escribes, hacer a través, o sea, o hacer con las otras personas, creo que ese concepto de multiplicar, pero también como de un liderazgo, eh, muy consciente, de, más, no es delegar, sino es multiplicar, ¿no? Es, es delegar, es construir con, es elevar a las personas, a construir eso, me, me encanta, y me quedo con, con, con eso, con algo, me parece súper, súper valioso. Y cómo te tocó a ti hacer ese, ese paso, ¿no? de, 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 de ser, desde consultor, ingeniero, después, eh, obviamente cofundador de una empresa, y que te tocó llevar más cosas, pero cómo, y hoy estás en un ambiente también, que si bien te ha tocado crecerlo, pues ya es un ambiente mucho más, digamos, le formal, ¿no? Ya, ya, ya no es el, el mismo, la misma etapa que te tocó con, con novia, ¿no? Ya estás hoy en una, en una empresa, ¿cuántos años tiene Cueski? Ya más de, más de 10 años tal vez, ¿no? Un equipo muy grande y todo, pero entonces creo que te ha tocado vivir varias etapas, en ese, en todo ese espectro de experiencias. Sí, en, en mi caso, este, es algo bueno y algo malo, y en realidad te voy a platicar por qué, pero a mí me ha tocado, pues más bien bailar al ritmo que me toquen, ¿no? O sea, el, no ha sido una decisión, o sea, o no ha sido una decisión consciente de que digo, ah, hoy ya quiero ser este manager, o hoy ya quiero este, hacer este tipo de actividades, ¿no? Sino más bien ha sido la necesidad, y el contexto en el que me ha tocado estar en estas, en estas compañías, el que me ha forzado, ¿no? Este, a tener que, pues, moverme, ¿no? En otra dirección, crecer, este, tomar otro tipo de, de rol, y otro tipo de actividades dentro de la organización, por ejemplo, este, pues sí, o sea, al inicio cuando, pues, estábamos empezando desde cero, ¿no? Este, obvia que luego, al final terminó vendiéndose como Wipa, o es la misma compañía, nada más empezó con nombres distintos, este, pues sí, ¿no? O sea, me tocó, pues, básicamente, ¿no? Este, con, 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 con un par de colegas, este, sentarnos a ver, pues, qué empezábamos a hacer, ¿no? Este, llegó el día que, o sea, desarrollamos la primera plataforma, llegó el día, o sea, literal, yo agarré mi libro de Rubio en Rails, lo empecé a estudiar, este, se lo pasé a mi colega, lo empecé a estudiar, y pues nos empezamos. ¿Qué libro fue? A ver si fue el mismo. No me acuerdo. Nosotros empezamos. No me acuerdo. El, el de nosotros en Inku, que de hecho, había dos libros que en Rutanetti en Inku, seguíamos todo el tiempo, que era parte como de, casi como el onboarding, la culturización de la compañía, y era, eh, web development, building web applications with, with Rails, o web development with Rails, que estaba en, en una librería que se llama Pragmatic Bookchild. Eso es, eso es. Y es un libro súper, súper divertido de, de, de seguir y súper práctico. Y el de, el de, Getting Things Real, de, de los de Basecamp. este, el primer libro que liberó, que liberó, que liberó Basecamp, o que liberaron estos cuatro, es Jason Fried y, y VHH, este, que, que, que fue quien empezó Rubión Reds, y era como parte del, del onboarding, la cultura, y, y creo yo, volteando hacia atrás, y hace poco estaba platicando con, 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 con mi amigo y ex socio Alberto, que, y de hecho por ahí, vi, de hecho, a un, a una compañera ahora en Wiseline, y, y también ex compañera en, en, en Inku, que se, no me dejará mentir, pero, pero siento que eso nos ayudó muchísimo al desarrollo de los TechREITs, que hoy están en, 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 en muchísimas empresas. Nos ha tocado ver muchas de esas personas que nos acompañaron en esa etapa, están en, fundaron Codeando México, están en, eh, fundaron después Icalia Labs, fundaron muchísimas empresas, y siento que muchas de esas cosas, todos eran en esa practicidad de, entender el negocio, crear equipos de alto desempeño, eh, asegurarte que tengas como esas mejores prácticas de simplicidad, comunicación, etcétera. digo, hacia atrás, me, me, me he puesto mucho a pensar en eso como, como parte de lo que nos ayudó en aquel momento a poder ir desarrollando esa, esa, esa cultura y ese, ese rol de, de liderazgo técnico. Órale, sí, no me puedo acordar cómo, cómo se llamaba el libro, pero, si me llego a acordar, les aviso y se los paso. Ahorita busco este, yo se los mando el que, el que yo comentaba. Ya lo perdí, aparte, ese, ese libro lo tenemos en la oficina, no sé, desapareció, yo creo, la verdad es que no me acuerdo. Y aparte, yo, yo era muy propenso a entender de muchos, ¿no? Entonces, como que leía de muchos y, y, y puede que también se me están revolviendo por ahí los títulos, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, terminamos, por ejemplo, desarrollar nuestra primera aplicación, llegó el momento de, de deployarla productivo, y pues no sabíamos cómo deployarla en productivo, ¿no? Entonces, me conseguí otro libro, este, que hablaba de buenas prácticas, de cómo entregar aplicaciones en redes en productivo, y pues, órale, ¿no? Este, ponte a aprender este, AWS, ponte a aprender este montón de otras cosas, este, que no sabía, y pues, este, listo, ¿no? Ya quedó productivo, y, y luego un día, este, se cayó AWS, y se cayó nuestra aplicación por no sé cuántas horas, y entonces, pues, otro, aprender, O sea, fue mucho aprender sobre la marcha, ahora, ¿cómo hacemos este, cómo dise, cómo diseñas, ¿no? Que cuando entregas, este, una solución, siempre estás pensando en alta disponibilidad, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, a, a, a base de, de la necesidad, es como, como me fui orillando, ¿no? A tomar diferentes roles, a tomar diferentes, este, pues, sí, o sea, ejercer diferentes funciones dentro de la organización, y cuando empezamos a contratar, después de, de haber levantado nuestra serie A, y empezamos a construir un equipo ya un poquito más, más grande, este, pues, ahí fue cuando, pues, o sea, pues, me tocó tomar un rol de management, ¿no? O sea, pues, desde contratar al equipo, este, definir, ¿no? Cómo íbamos a, o sea, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? Este, de que, pues, ya cuando hay más personas contribuyendo al mismo proyecto, pues, el tener un poco más de organización, ¿no? Este, y cómo construir producto entre varios, ¿no? Este, se vuelve un tema, ¿no? Entonces, la colaboración aprendimos a, a, o sea, solitos nosotros nos instruimos, ¿no? A cómo generar todos esos pipelines de desarrollo, este, cómo hacerlos eficientes, cómo mejorar la calidad de pruebas del código, o sea, pues, muchas cosas, ¿no? Que, que a lo mejor antes no eran tan importantes, empezaron a ser relevantes, y empezamos a, empezó mi rol a tomar un poquito más esa dirección, ¿no? De, de ayudar al equipo, o sea, de ser alguien que ayude al equipo, a, a ser más eficiente, ¿no? A, a tener un proceso bien delineado, a, a, a ser cada vez mejor, ¿no? Entonces, fue la necesidad, ¿no? La que, la que me fue orillando, ¿no? Este, a irme moviendo en esos diferentes roles, ¿no? Lo mismo, faltaban, este, pues, sí, o sea, de lo que hace falta, ¿no? Lo iba haciendo, ¿no? Inclusive, creo que todavía está, está, está actualmente en Puesky, ¿no? O sea, la compañía es muy distinta a la compañía que, o sea, la compañía hoy es muy distinta a la compañía que yo me uní hace cuatro años, este, y pues, ha tenido que también mi rol, este, cambiar también muchísimo, ¿no? O sea, me ha tocado estar también en más conversaciones a nivel estratégico, este, eh, más, más, ya, ya estaba también en aquel entonces, pero también ahora también más en contacto con inversionistas, ¿no? Poder vender la visión, ese tipo de cosas que son actividades, pues, que antes, pues, las hacías de vez en cuando, ¿no? Y ahora ya es como parte de, pues, de, de mi día a día, ¿no? También en, en, en mi rol actual. Hay, hay un tema adicional que, que me gustaría explorar, que es el concepto de un equipo, de un equipo exitoso, un equipo de alto desempeño. Mencionabas métricas, ahorita podemos platicar un poco más, las métricas, que hay una pregunta en, en, en el chat, pero si, y me quiero ir al nivel de equipos, ¿no? No, no, no a la organización de, 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 de toda la organización de ingeniería, pero cuando tú ves a un nuevo equipo crearse, un nuevo squad de, de un producto, de un servicio dentro de tu plataforma, ¿cuáles serían los pasos, las, las herramientas, los procesos, que, 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 que recomiendas que ese equipo haga para convertirse en ese equipo de alto desempeño? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo, qué te fijas que debe tener? ¿Qué les recomiendas que, que tengan en cuenta para, para esa primera etapa y después conforme van mejorando? ¿Cuáles son esas, esas herramientas, conversaciones que tienes con esos equipos? Sí, creo que, y, y empezando por el principio, te diría que lo, lo, lo primero que me fijo que exista y que es que haya mucha claridad sobre cuál es el propósito y el objetivo de ese equipo. Nos, nos ha llegado a pasar, ¿no? Este, donde a lo mejor contrato, o sea, estás en el frenesí de contratar y de construir equipos y no tienes eso todavía bien claro y bien asentado y pues generas, o sea, generas mucha incertidumbre hacia dentro de la organización que está intentando resolver todo y nada o no tiene una dirección clara de la situación. de lo que están queriendo resolver y pues se pone, se pone un poco caótico, Entonces, creo que lo que necesita ese equipo es, uno, una dirección técnica y de producto muy clara de qué es lo que están queriendo resolver, cómo lo están queriendo resolver y cuáles son las métricas con las que van a medir o vamos a medir que ese equipo está siendo exitoso o no, ¿no? Entonces, este, desde ahí me gusta que esté clarísimo el impacto que se está buscando hacia negocio, para que desde el inicio el equipo entienda qué es, o sea, cómo se les va a medir, ¿no? El impacto que están trayendo a la mesa. En, hemos, hemos ido back and forth, o sea, sobre temas de herramientas, hemos, o sea, si te soy franco, todavía hemos estado experimentando con varias, o sea, que si estandarizamos y que no estandarizamos, ahorita estamos como, tratando de entender, ¿no? Dónde sí queremos dibujar esas líneas y entregar cierto framework a esos equipos para que sean, se alineen, ¿no? Digamos, con cierta manera de operar. Pero, por ejemplo, este, pues sí tenemos, por ejemplo, un estándar en el cómo queremos administrar esos proyectos. Este, utilizamos Jira, este, tenemos, este, una definición muy clara, ¿no? De cómo categorizar los diferentes tipos de stories o de tareas en general que se meten en el backlog. Y esa manera, o sea, esos estándares también los tenemos un poquito por ahí, este, enforzados, porque eso es lo que luego nos permite poder medir, este, cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, te decía que podemos medir si estamos o no acumulando deuda técnica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hemos estandarizado un poquito por ahí las definiciones de cómo debería de funcionar, este, el equipo, o sea, el proceso. Tenemos también semi-templetizado, ¿no? El, el, el cómo, cómo debería funcionar el Scrum, cuáles deberían de ser como las sesiones que se tienen dentro del sprint, este, cuáles son el, pues sí, las, las juntas, ¿no? O las sesiones que se tienen, cuál es el objetivo que es de cada una de ellas, qué se está esperando, ¿no? Como output de cada una de ellas. Y, y eso también lo tenemos como semi-templetizado. Obviamente lo que nos pasa mucho es que luego, pues los equipos dicen, oye, pero pues es que yo soy diferente, ¿no? Y debería de funcionar de esta otra manera, por esta razón. Y, bueno, ahí, luego tienes que también, este, tener ese tipo de, este, de conversaciones y ver dónde, dónde están los trade-offs, ¿no? Y en términos, por ejemplo, ya un poquito más técnicos, pues obviamente, pues nos encargamos de que tenemos un equipo de plataforma, un equipo, este, dentro del equipo de plataforma que se encarga del tooling, de los equipos de ingeniería, y pues ellos se encargan, por ejemplo, de asegurarse de que los repositorios estén al tiro, ¿no? Que, este, los pipelines estén también, pues automatizados, que tengamos, pues, este, la infraestructura lista para poder empezar a deployar, este, dentro de esos, este, ambientes, ¿no? Entonces, obviamente también el operacionalizar, digamos, también la, la parte de entrega de valor, es también como un prerequisito que buscamos tener, para que, pues no sea eso el reto, ¿no? O sea, no queremos que los equipos de ingeniería estén retados, ¿no? Con, con temas de infraestructura, o con temas de proceso, sino que estén retados en el cómo resuelven los dominios, o sea, cómo, cómo generan valor en los, en los diferentes dominios de negocio en los que están enfocados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y eso es una de las cosas que nosotros también medimos. Me, me quiero ir saltando un poco algunas de las preguntas y por favor, eh, si, Mariel, no sé si las personas que, que han preguntado algo, queramos abrir el micrófono o, o las leemos, pero hay una pregunta que se, que se refiere a las métricas. Eh, creo que ya has mencionado algunas y quiero, construir sobre eso. Nosotros también, una de las métricas que, o uno de los artefactos que usamos y que también lo medimos, es una herramienta que llamamos Team Monitor. Y es precisamente donde cada equipo, no la estandarizamos al 100% para que cada equipo tenga la flexibilidad de, de definir un poco también cuáles son los objetivos que, que quieren, o cuáles son las métricas que quieren medir. Aunque hay algunas como base, una de las métricas que usamos es si estamos aprendiendo como equipo, si nos sentimos retados como equipo. Y cada, cada espíritu o cada mes el equipo se pregunta eso. Estoy haciendo cosas que me, que me, que me retan. Eh, y cuando hay personas que están marcándolo eso como en rojo, entonces el equipo toma decisiones para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque obviamente no queremos que la gente esté aburrida, pero tampoco queremos que esté súper estresado, ¿no? Entonces es una de las herramientas que utilizamos y, y eso está, eso nos ha servido mucho. Obviamente métricas que ya mencionaste, solamente como para recapitular, eh, nosotros, eh, no, no me ha tocado ver particularmente una métrica de, de, de technical depth en, en, en muchos otros equipos, pero sí, por ejemplo, cosas como, eh, el número de, 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 de pull requests que están activos, quiénes son las personas que más pull requests están, están revisando, eh, después obviamente el, lo, el, el frequency, este, el, el, el deployment, el lead time, este, algunas métricas más enfocadas a, a DevOps, la velocidad del equipo, eh, el, el número de errores que estamos, que estamos reportando también, o que se nos están reportando, son algunas de las métricas que, que medimos, y lo medimos a nivel equipo. Y una de las cosas que a mí me gusta insistir mucho, estas son métricas que se tienen que, que, que hacer a nivel equipo. Porque hay veces que incluso a nivel programa, o a nivel, obviamente a nivel compañía de nosotros, de servicio, es difícil, porque cada contexto es distinto. Pero esas son algunas de las métricas que nosotros hemos encontrado muy útiles para, para eso. No sé si sumarías alguna otra como. Sí. De hecho, me gustó mucho esa, la que mencionaste al principio, la, la voy a agregar, eh, a mi repertorio, la de, o sea, me repites, es el, el, que se sienten retados, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del equipo se está, se siente retado? Sí, es como un thumbs up, thumbs down, o, o, es que tan, o sea, estoy realizando, como, ¿qué tan retador es mi trabajo que me estoy sintiendo, que estoy aprendiendo todavía que tengo retos? Este, y entonces cuando se encuentra que hay una tendencia, que hay alguno, uno o dos personas en rojo, el equipo toma la decisión de, oye, pues, ¿cómo resolvemos este problema? Y se vuelve una dinámica súper, súper padre. Si tenemos una pregunta, da una mano levantada, de Yair. Yair, estás por ahí. Vamos a dedicar unos, diez, este, minutos ya, ya te, listo, ahí está. Preguntas y respuestas y después podemos cerrar esta plática. Sorry, no me podía desmutear. Bueno, la pregunta que tengo es bastante sencilla. ¿Cómo, sobre todo, en tu experiencia, cuando eras líder primerizo, ¿cómo hacías para no perderte en la operación? De esas situaciones, días, semanas, en las que de pronto tienes mil juntas, mil cuestiones técnicas, incluso operativas, ¿cómo reencontrabas esa armonía para poder darte el tiempo de estrategizar tus actividades? Sí, algo que, que no mencioné, es que también, durante, durante todo este, todo este proceso que les estoy platicando, tuve que aprender también a hacer algo muy importante que no me salía, y era delegar. Entonces, este, o sea, en algún punto cuando, cuando, cuando me empecé a convertir en el cuello de botella, y, y yo quería, quería tener el control, ¿no? De todas esas, esas decisiones yo mismo, ¿no? Porque, pues son decisiones que, pues oye, te toca, ¿no? Este, este, como líder técnico te tocan, te tocan tomarlas, este, pues llegó el punto en el que me empecé a convertir en cuello de botella, y, y, y el equipo empezó a sufrir por eso, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues tuve que aprender a soltar, aprender a dejar ir, y aprender a confiar en el equipo para que tomaran esas decisiones por sí solas. Y obviamente no de manera, así como, pues hagan lo que quieran, ¿no? Sino más bien aprender a, a cómo delegar, pero también cómo revisar, ¿no? Y cómo evaluar, cómo está, cómo se están tomando esas decisiones después, ¿no? Entonces, creo que llegas, o sea, vas a llegar siempre a ese punto, ¿no? Donde ya no escalas tú, este, y más bien necesitas escalar a través de los demás. Gracias. Moisés, te pido disculpas, Patsy había preguntado algo en el chat, entonces, si me permites, voy a dejar que ella nos pregunte primero, y después vamos con Moisés y después Carlos, y quien quiera hacer preguntas, la puede hacer en el chat, y las puede leer, o puede levantar su mano para, para que lo pueda, para que les pueda pasar el micrófono. Patsy. Pues sí, listo. Hola, mi duda está más enfocada, por ejemplo, a esa parte que comentaban del manejo de estrés, bueno, de las actividades que hacían cuando estaban emprendiendo, de lo mejor tener que aprender, leer libros, y luego aplicar esas soluciones a lo que estaban viviendo realmente en ese momento, o sea, cómo manejaban eso, en un equipo, o simplemente aprendiendo, 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 y hasta que funcionaran las cosas. ¿Te refieres a cómo manejamos el estrés en esos, en esos días? Sí, en esas situaciones, o sí, sí, en general, en esa parte. Pues no, no lo manejaba. A mí, mira las, mira las cosas. La realidad de las cosas. No, ¿sabes? ¿saben algo que? sí, adelante. Adelante, adelante. Igual quiero compartir, compartir un poco mi experiencia en ese aspecto. Adelante primero tú, y luego, luego complemente. Algo, definitivamente, a ver, manejar el estrés es súper importante, o sobre todo encontrar cuál es tu, tu, tu balance en cuestión de carga de trabajo, tu energía y todo, ¿no? O sea, definitivamente, ahí hay un tema de salud física, de salud emocional, de sentirte motivado por lo que haces, tener un equipo con el que te guste trabajar, y también tener una misión bien clara. Es momento estresante, totalmente de acuerdo, pero yo creo que la parte física, emocional, es súper importante, que eso lleva a la parte, la parte mental. Algo que sí creo importante, y a lo mejor es algo, una decisión consciente que hay que hacer, es estar consciente que debes sentirte cómodo con no saber, con la incertidumbre, y sentirte cómodo en ese momento, pasas por síndrome de impostor, te sientes incómodo, dudas, ¿no? O sea, poder tener tu red de soporte que te ayude a decir, no, sí, ánimo, o sea, no pasa nada, y tener esa psychological safety, pero también hacia ti mismo, ¿no? Porque tú también te debes dejar fallar, y creértela, pero estar consciente que se vale no saber, y estar cómodo en esa incertidumbre, yo, a ver, de todas formas me sigo estresando, y sigo dudando, y sigo todo, pero por lo menos pienso que está bien no saber, ¿no? Y a mí, y es una de las cosas que, esa aceptación de la incertidumbre, me parece un factor súper importante en ese crecimiento, esa es mi experiencia que yo daría sobre esa pregunta. No sé si hay algo que yo podría agregar, eso estuvo genial, Aníbal, pero quizá lo único que agregaría es, en mi experiencia, creo que lo que me ayudó, me ayuda, ¿no? Y me ayudó a sortear muchos de esos momentos, fue el saber que era parte de un equipo, que estábamos todos súper comprometidos, emocionados por el propósito de lo que estábamos haciendo. O sea, creo que, este, eso, o sea, el poder terminar la jornada a la hora que fuera, ¿no? Este, pero esas horas, destapar la cerveza y sentarte con alguien, ¿no? Con un co-founder, con alguien de tu equipo, y decir, oye, este, ¿no? Compartir un poquito tu experiencia, cómo te sientes, y eso era como el escape, ¿no? Este, total de, de la adrenalina y del estrés que habías, este, juntado en todo el día, y, 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 y a mí me ayudaba mucho el preguntarme, oye, pues, ¿estarías haciendo algo distinto? ¿Estarías haciendo otra cosa? Y la, la, la respuesta cuando, cuando era no, entonces decía, perfecto, entonces, pues, ni modo, ¿no? Mañana es otro día y a darle otra vez, ¿no? Entonces, creo que, este, o sea, es muy importante, ¿no? Estar, estar haciendo lo que, te gusta, lo que quieres, y creo que el, el estrés que viene, este, como añadidura, ¿no? En, en lo que te toca hacer, entonces es manejable si, 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 si tienes ese, ese prerequisito, ¿no? Sí, eh, va, Moisés, te estoy pidiendo que hagas un mute. Gracias. Adelante. Gracias por la charla, a ver si logro explicarme, vi, vi el meeting y dije, es perfecto para las cosas que me andan pasando, eh, tengo, estoy en una empresa en la cual, pues cada quien, tecnología, marketing, ventas, etcétera, etcétera, siempre había sido como muy especialista en su área, ¿no? Pero llega el punto en el cual, pues tecnología y marketing tienen que ver justamente por el producto que, para solamente ejemplificar, digamos, que el sitio web es el producto, ¿no? Entonces, tú hablabas también, este, de cómo, cómo hay un equipo de producto, pero ese equipo de producto, cómo se crea, cómo, cómo llegas a, a pasar de solamente el equipo de tecnología programa, a ese equipo de producto que tal vez es un equipo multidisciplinario, este, pero en qué momento llega esa migración o cómo está conformado, no sé si logro explicarme, pero es como un dolor de, de repente, es que no, tecnología ya no debería tener esto, más bien no debería ser marketing, pero no creo que ni siquiera sea marketing, ¿no? más bien es un como equipo en medio que debería solucionar como las cosas, pero cómo damos ese paso o cómo ha sido en su experiencia esa, esa parte. Sí, pues en mi experiencia ha sido muy difícil, este, o sea, creo que, o sea, es un, es un problema que, que me ha tocado vivirlo, este, y me ha tocado verlo en otros lugares y sé que es algo, este, esa, esa transformación, ese, ese cambio es complejo. Creo que el pasar de, de, de un esquema, ¿no? Voy a llamarlo IT-enabled, ¿no? Donde es, este, los requerimientos pasan de, de negocio a ingeniería para que se construyan y, y se acabó, a, a querer hacerlo a través de un equipo multifuncional o cross-funcional, donde hay expertos, este, subject matter experts, ¿no? Este, que pueden ser, por ejemplo, los expertos en marketing, o los expertos en data, o los expertos en lo que tú quieras, ¿no? Que, que esté, esté resolviendo ese problema. Sí creo que es, es complicado el, el, el cambio de mindset, sobre todo cuando la organización ya estaba acostumbrada a operar de otra manera. Y también es complicado cuando las personas que están ejecutando, quieren ejecutar ese cambio, no tienen la experiencia, no lo han vivido antes, ¿no? Entonces, este, aquí yo sí creo que, y hablando un poquito de, desde mi experiencia, creo que cosas que pude yo haber hecho mejor, por ejemplo, ayudar a impulsar ese, ese tipo de transformaciones, fue el traer gente más senior, por ejemplo, en el área de producto, a que nos ayudara a estructurar eso de una manera, este, bien hecha, ¿no? Bien, bien consolidada, el, el que pudimos haber, este, solicitado más ayuda, ¿no? De expertos, de gente, de advisors, ¿no? De gente que ya lo había hecho, que nos ayudara a, a guiar un poquito más, ese, ese proceso, ese cambio de mindset, este, y ya quizá un poquito más, este, táctico, o más, este, dentro del día al día, es lo que ya mencionaba mucho, que es, o sea, en el momento en el que, o sea, es un cambio, tienes que lograr hacer un cambio de mindset dentro de la organización, donde se, se dejan de ver las áreas, como diferentes clientes y servidores, ¿no? O sea, estos son, o sea, y, y, y luego te encuentras, este, compañías donde hasta ahí es el leyes entre áreas, ese tipo de cosas, este, sino que más bien es como, como ensamblas un conjunto de personas que tienen backgrounds distintos, y que tú les puedas poner, o sea, ponerte enfrente de ellos y decirles, ahora ustedes son accountables de esta métrica, ¿no? O son accountables de este objetivo, ¿no? Entonces, el, el, el refreinar la, la organización, donde ahora son ese equipo, el responsable de llegar a esos objetivos, y donde se tienen que voltear a ver entre ellos y decir, ah, pues ahora estamos en la misma, ¿no? Tú y yo, tú de marketing, tú de ingeniería, tú de diseño, ahora estamos en la, en la misma juntos, el, 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 el fremear, este, las conversaciones de esa manera, ayuda un montón, pero eso, eso tiene que venir desde arriba, o sea, mi experiencia es así, si no estás alineado desde el CEO para abajo, es muy difícil que suceda. Sí, yo totalmente acuerdo, creo que lo único que haría énfasis es en esa, parte, tiene que haber una alineación de, 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 de la, desde la, la parte más alta de la organización, y recomendaría, y con muchos de nuestros clientes siempre hablo de estos temas, con el libro de, este, de Phoenix Project, y el, y el libro de, From Project to Product, que habla de esa, de esa evolución, entonces, Moisés, por ahí, por ahí también sería una buena forma de empezar. Gracias, Jaime, gracias, Moisés, por la pregunta. Carlos, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a mí esta junta me, me cayó, como un día al dedo, justamente, muchas gracias a la persona que me invitó, y aquí tengo una, un, un, no un conflicto, pero, desde que conocí la palabra liderazgo, pues bueno, todo el mundo sabe qué es, pero ya cuando agarré mi primer trabajo, desde hace muchos años, me enfrenté a esa palabra, ya cuando tenía gente a mi cargo, y hubo un, una, una convivencia, un recuerdo, que me hizo recordar esa palabra, y va a estar muy, muy de, muy de latinos, ¿no? Este ejemplo, pero me acuerdo que en la primaria, quien era el mejor jugando fútbol, era el líder, ¿por qué? Pues porque era el mejor en lo que conllevaba la actividad, entonces, este era como una, una, una referencia de, ser el mejor en lo que puedes hacer, en lo que conlleva el rol, o, o el objetivo de, de ese juego, o de ese proyecto, y bajo ese esquema, o bajo ese ejemplo, me ha servido, en todos mis trabajos, sin embargo, aquí, que es el tema de programación, no es tan fácil ser el mejor programando, ni es fácil la primera programar, entonces, ¿cómo tú podrías, tomar, ese empoderamiento de liderazgo, este, con una, una, una profesión tan compleja, como es la parte de la programación, siendo, project manager? te doy, te doy una respuesta, y, me encantará también escuchar tu, tu perspectiva, algo que, nosotros hemos insistido mucho en los equipos, es una discusión que hemos tenido con, 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 con varios techleads, es, en el equipo, no necesariamente la persona más senior, ni el más experto, o la más experta, es necesariamente el techlead, o la techlead, es un tema de multiplicar, es un tema de habilitar, de, de, de ayudar a las otras personas a, a desarrollar esas, esa, ese potencial, y se vale que a veces no sea la persona más senior, en, en, en el equipo quien tome ese rol, eh, pero para ser un líder exitoso, en ese caso, también, es importante ser, estar consciente, que no necesariamente sabes más, que las otras personas, por ser líder, entonces, también se trata de, de, de mucha humildad, en ese aspecto, eh, y, 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 y yo creo que en serio funciona, no, o sea, él es, es un liderazgo de servicio, pero es un liderazgo de multiplicador, y te diría, no necesariamente la persona más senior, en el equipo, tiene que ser el tech lead o la tech lead, pero también tiene que haber esa parte de, de, de humildad y de conciencia sobre, sobre esa, sobre ese conocimiento, no sé cuál sea tu perspectiva, Jaime. Es la misma, justo por ahí va a ir mi respuesta, es el, ya, yo creo que ya no, no funciona, no, en, el, el mejor en el fútbol, no, o sea, ya no aplica esa analogía, creo que es, es un tema tal cual como lo dices Aníbal, de, quién es esa persona que tiene la capacidad, de, de multiplicar y de sumar entre todos, no, o sea, de, de hacer que se cuestione el equipo, de hacer, de interactuar con los otros equipos, no, este, también para poder generar acuerdos cuando hay dependencias, o cuando necesitan generarse esos alineamientos, muchas veces, esas personas que tienen esa habilidad de, de lograr que, que eso pase, pueden, pueden ser las personas mejor indicadas para ponerse esa cachucha, no. Gracias, Carlos. Daniel. Hola, hola, muchas gracias, Aníbal, Jaime, está buenísimo esto, eh, tenía una pregunta, de, hablas de, de las métricas, de, de medir, eh, los resultados, el, eh, la productividad, los problemas, errores, la deuda técnica, todo eso, eh, en tu experiencia, cuáles son las mejores herramientas para, se trata de datos, no, de información para agregar todo esto, juntarlo, verlo, y, y sacar la, la, la información de la manera más efectiva. Sí. Y metodologías también. Claro, este, sí, algo que, este, nosotros estamos intentando unas, unas que se llaman flow metrics, no sé si por ahí las, las han escuchado, pero, se las recomiendo, échale un ojo, este, es una de las, de las metodologías con las cuales nos, este, nos estamos basando para generar algunas de nuestras métricas, eh, tratamos de todo capturarlo en Jira, ahora no todo se puede capturar, a veces, de la manera en la que, en la que la necesitamos de información en Jira, y en, en algunos casos hemos encontrado algunos plugins que nos han ayudado a, a, a generar esa información, pero en otros casos, honestamente, lo estamos bajando a Excel, ¿no? Este, y no nos hemos encontrado, este, por lo pronto, tampoco no ha sido súper indispensable, o sea, lo hemos logrado, este, sortear de esa manera, este, y eso para las, las métricas de delivery, voy a llamarle, este, pero también tenemos las métricas operativas, este, y entonces ahí es donde también, por ejemplo, los equipos los hacemos un poco más accountable sobre, pues, cómo se están entregando sus servicios, se están construyendo en productivo, ahí nos apoyamos mucho de Datadoc, utilizamos Datadoc para, para el monitoreo de muchos de nuestros aplicativos, y tenemos también otro tipo de métricas que son más como le llamamos de talent, ¿no? Que se parecen un poquito a las que decía Aníbal, De cómo se siente el equipo, nosotros medimos el, el burnout index, y medimos otro tipo de cosas por ahí, este, y esas pues las hacemos literal con Google Docs, ¿no? Este, digo, Google Forms y en Excel, ¿no? O sea, nada, nada, nada muy sofisticado ahí. O sea, hay como encuesta. Sí, o sea, mandamos encuestas. Un, un sentiment, análisis de sentiment. Ok. Perfecto, gracias. Muy parecido. O sea, Gira con algunas métricas, algunas cosas de Datadoc para esas partes más de, de la operación. Eh, algunas métricas que sacamos con, con, por ejemplo, el tema de pull request, se pueden automatizar y construyes algunos dashboards, o, o, diferentes equipos lo, lo han implementado de, 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 a cada quien a su, a su estilo. Pero, pero también muy parecido al tema, de Jaime. Gracias, Daniel. Gracias. Una última pregunta, también para, para respetar el tiempo de, de, de Jaime y de todos ustedes. Eh, Fausto, eh, y, y después nada más hacemos un, 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 un pequeño cierre. Hola, bueno, primero que nada, gracias por la plática. Este, me pueden dar como, no, un consejo concreto de cómo saltar de, de ser un senior developer a un tech lead, pero siguiendo como el pad de individual contributor. Mencionaban que habría, había que ser como más como un multiplicador, pero ahí como que ya me confundí porque creo que eso, bueno, para mí eso era como más ser people manager. Y, y yo como que pensaba que para ser tech lead, este, tienes que ser como más técnico, o sea, igual ser muy bueno escribiendo código para, pues, mentorear a los demás miembros del equipo, o mentorearlos en buenas prácticas. Entonces, ¿cuál sería como un consejo concreto para dar ese salto? Adelante, Jaime. Este, bueno, también creo que depende de, de también, o sea, diferentes compañías definen un poquito diferente el rol de tech lead y del rol de manager, ¿no? O sea, también esas responsabilidades, luego las he visto que cada quien las define un poquito diferentes, ¿no? Entonces, creo que, o sea, en general, este, a ver, yo creo que, este, en general te diría, en, 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 en desarrollar muchas las habilidades, este, soft skills, ¿no? O sea, yo, yo lo que he visto, digo, no estoy, no estoy diciendo que sea tu caso ni nada, ¿no? Pero yo, donde he visto muchos, este, ingenieros, este, senior que, que después quieren tomar un rol más de liderazgo, donde se, se empiezan a atorar, es el, en el cómo ayudan a, a comunicarse, o sea, cómo se vuelven realmente sus facilitadores, y empiezo a ver que tienen temas, por ejemplo, de comunicación, o, o, o no saben, por ejemplo, sentarse a negociar, ¿no? Este, con otros líderes, o con otros, este, ingenieros, cómo tendrían que hacerse las cosas, ¿no? O que tienen que, forzosamente, ¿no? Este, hacerse como ellos digan, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, este, creo que son importantes que se empiecen a desarrollar esas habilidades blandas. Algo que yo en general, yo, yo en lo personal, de lo primero que me, me, me fijo cuando quiero crecer a, a alguien a un rol más de liderazgo y de management, me fijo mucho en, en el EQ de la persona, en el, en la, en la inteligencia emocional en general, este, porque es una habilidad que, que, que necesitas desarrollar bastante para que realmente pueda ser un líder efectivo, ¿no? Entonces, a lo mejor me estoy yendo un poquito por la tangente, pero son el tipo de cosas que, que siento que facilitan mucho después que, que las personas puedan, puedan tomar un, 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 un rol más de, de impacto, de mayor liderazgo y que puedan ser muy asertivas con, con las personas que están trabajando, ¿no? Este, no sé si, Aníbal, tú tengas algo que te gustaría agregar de eso. Sí, y totalmente alineado con, con, con tu comentario. Creo que la parte de multiplicador, como, como yo lo, lo describiría, si bien, obviamente un multiplicador también debería ser un manager, es totalmente, me parece importantísimo la parte de Tech Leadership. Tech Leadership no es nuevamente la persona que más sabe, puede haber personas muy, muy expertas en, en la parte tecnológica del equipo, que hay que aprender de ellas, eh, pero el multiplicador sería la persona que habilita a que ese conocimiento se comparta y que como equipo, la suma de todas las partes sea mayor, el, en, o sea, se multiplique en lugares, solamente sea una adición de, de, de cada una de las fortalezas, que realmente esa, esa, esa multiplicación, gracias a las fortalezas que hay en el equipo. un líder no dicta los lineamientos, no, más bien facilita la, la colaboración para que las personas en el equipo crezcan y, y logren las mejores prácticas, el mayor impacto, comunicación, asertividad, eh, y ese entendimiento de cómo complementar con las, con, con, a las otras, con las otras personas, me parecen súper, súper importantes, eh, y la, y la parte obviamente también de, 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 de conocer el negocio, lo mencionaba Jaime, no entender cuáles son nuestros objetivos, poderlos comunicar de una manera clara, eh, la, la, la otra, la, la otra parte sería, eh, el último punto que agregaría a eso, es el, el, también el entendimiento del ciclo de vida de software, ¿no? Como teclic creo que es súper importante más allá también de ser, de, de conocer la tecnología, es entender cómo la tecnología fluye en el tiempo, ¿no? Cómo se va construyendo, cuáles son esos, eh, palancas, ¿no? Que hacen que aquí vamos bien, acá vamos mal, la deuda técnica, el diplomas, el poder tener esas conversaciones, si es parte de la negociación, muchas veces dan mucho miedo la negociación, y, y, y es un tema que, que he platicado algunas veces, es, para crecer en la organización, no necesariamente es importante saber, saber negociar, pero en el contexto adecuado, donde negociación se convierte en colaboración, no se convierte en división, ¿no? No se convierte en, en dame esto para que yo te dé esto, sino que se convierte en cómo colaboramos juntos, y eso es a lo que me refiero con el entender cómo todas las piezas se unen, a lo mejor es una, son respuestas muy abstractas, Fausto, perdón, pero, pero, pero es una pregunta muy compleja definitivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, mil gracias por este tiempo, disfruté muchísimo la plática, espero que, que todos los demás, y también tú hayas, hayas disfrutado de esta, de esta pectulia, ¿no? De esta plática, en, entre amigos, y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, y espero que, que pronto podamos seguir platicando, y a todos, les pedimos que nos ayuden a, a darnos feedback, ahí en la forma que está publicando Mariel, o tomando esta foto a este QR, espero pronto poderlos invitar a, a otra sesión, y, y por qué no en el futuro, tener la oportunidad otra vez de contar contigo, Jaime. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y ojalá tengamos chance de volver a platicar. Muchas gracias a todos. Gracias.